A continuación nos trasladamos hasta la Asamblea Legislativa, ya que Andrea Tawada nos estará brindando información actualizada acerca de lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde en este sector. Adelanta Andrea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Lorena, bien, continúa la sesión esto por parte de la Comisión Mixta de Planificación para la Elección del Contralor y Contralora del Estado. Recordemos que se está valorando las impugnaciones presentadas hasta el día de ayer, pero me encuentro con el diputado Javier Zableta para hablar sobre el tema. Diputado, muy buenas tardes, para Avia y a la Televisión, son 48 impugnaciones que se han presentado hasta el momento, bueno, que ya se están valorando por la Comisión. Sí, son 48 impugnaciones a las postulaciones habilitadas, la mayoría de ellas hechas por el Partido Unidad Demócrata, pero lamentablemente son impugnaciones más de carácter político, ¿no? Aquí lo que estamos valorando es básicamente incumplimiento de requisitos formales, que son por ejemplo no tener cuentas pendientes, no tener militancia, tener título de profesional aquí en Bolivia, etc. Por lo tanto, la mayoría de las impugnaciones hechas por la Unidad Demócrata están siendo rechazadas por ser enteramente políticas y no adecuarse al reglamento. ¿Cuántas impugnaciones serían presentadas por la Unidad Demócrata? Bueno, son alrededor de 30 que han impugnado, pero como te digo, sin una base ni jurídica ni técnica, sino más bien meramente política, ¿no? Diputado, ¿cuál es la siguiente fase después de la valoración? Bueno, terminamos esto hasta mañana y posteriormente arrancamos con la valoración de méritos, es decir, de todos los postulantes habilitados, quién tiene más títulos en el área, quiénes han escrito artículos o publicaciones respecto a este tema y quiénes tienen mejor experiencia laboral también en esta área y incluso vamos a hacer una entrevista a cada uno de los postulantes habilitados para conocer de boca propia de ellos su conocimiento del área. Diputado, ¿cuándo se estaría designando ya la nueva autoridad? Estimamos de que hasta el 25 de junio debería ya estarse eligiendo, ¿no? Cerca al 25 de junio. Muchísimas gracias, diputado, por su tiempo. Bien, Lorena, este es el panorama que tenemos desde acá, desde la Asamblea Legislativa, donde se está todavía sesionando, ya lo habíamos mencionado, este inició a las 8 y media de la mañana, continúan, tienen 48 horas, bueno, contando desde hoy en la mañana para poder ya valorar estas 48 impugnaciones presentadas para todos los postulantes a Contralor o Contralora del Estado. Perfecto, Andrea, gracias por todas estas informaciones y también por esta aclaración en cuanto a todos los detalles de lo que está ocurriendo en este momento desde la Asamblea Legislativa. Por supuesto, estaremos realizando el seguimiento correspondiente en cuanto a lo que esté ocurriendo en las siguientes horas. Le agradecemos nuevamente, Andrea, y también desearle que tenga un excelente resto de jornada. Igualmente, Lorena, volvemos en las siguientes ediciones informativas.